Vamos al móvil de arriba gente con Maru y Romano que está pronta con más información. Muchas gracias, Vero. Es así, estamos aquí en el Club Colombes. Carlos María de Pena, 4432, esquina Raffo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí están nucleados los trabajadores de Casa de Galicia. La situación de Casa de Galicia ya es conocida. Ellos se unieron una vez más trabajadores de un lugar muy solidario durante tantos años que siguen dando lucha y que se unen para que todos los niños tengan este 6 de enero sus reyes en esas familias de Casa de Galicia. Estamos con Rosario Salvia y un grupo de trabajadoras de Casa de Galicia. Para que nos cuentes, Rosario, ¿cómo surge esta iniciativa y qué es lo que están necesitando? Bueno, la iniciativa surge de la inquietud nuestra de que todos nuestros hijos, nietos, reciban en el Día de Reyes su regalo y tengan la ilusión del pastito y del agua para el 6 de enero, ¿verdad? Entonces, bueno, nos empezamos a movilizar. Damos unos 4 o 5 y ya somos como 13, 14, los cuales por medio de las redes y teléfonos nos quedimos a conocer, recibimos donaciones de empresas, de vecinos, de gente que nos llama y vamos a su domicilio y nos traemos los juguetes, hemos arreglado juguetes, bicicletas, cocido peluches, todo para que nuestros niños el día del 6 de enero tengan su juguete, ¿verdad? Porque la situación de los compañeros hoy por hoy es difícil, la de todos, ¿verdad? Es difícil y, bueno, pensamos que con esto podíamos dar un granito de arena para conseguir una sonrisa el 6 de enero. Hay un número de teléfono para que la gente pueda contactarse y colaborar, el 094-746-447. También pueden acercarse aquí al Club Colombes, Carlos María de Pena 4432, casi rafo, en el horario de 10 a 21 horas hoy y mañana hasta las 17 porque ya mañana en la nochecita, después de la tardecita van a repartir. A las 17 comenzamos a recibir a los compañeros para hacerles entrega de su bolsa para... Y queremos agradecer de manera especial, queremos agradecer de manera especial a todos los compañeros, vecinos, gente que donó juguetes y sobre todo al Club Colombes que nos dio el lugar físico para poder hacer esto si no hubiese sido imposible, sinceramente. ¿Qué es lo que se está necesitando con más importancia? O sea, hay un montón de juguetes para niños, para niñas, para diferentes edades, pero tengo entendido que para los adolescentes... Lo que nos está faltando es para los adolescentes, sí, más que nada de 12 a 14 años. Después bebés, tenemos bastante cubierto y todo eso. Igualmente son 800 niños. 800. Son 800 niños que tenemos. Entonces, digo, cualquier cosita, todo sirve y muchísimas gracias a todos. De corazón. ¿Cuál es la situación actual, brevemente, de Casa de Galicia? Bueno, es una situación difícil para todos, ¿verdad? Porque ya hemos pasado varias crisis. Una de las más difíciles fue el 2001, pero esta es más conflictiva, porque está muchas cosas en conjunto que han formado una situación ya insoportable para los compañeros. Hay compañeros que están faltando trabajar porque no tienen para el ómnibus. Estamos teniendo donaciones de alimentos no perecederos para darle a los compañeros. Y una cosa que quería acotar es que los juguetes que sobren van a ser donados para los CAIS, que son tres acá en la zona, los vamos a donar para los niños, que son todos niños chiquitos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan buenos días. Gracias por recibirnos y apelamos a la solidaridad de todos. Les volvemos a repetir, estamos en el Club Colombes, Carlos María de Pena, 4432, casi rafo. Hoy y mañana pueden entregar sus juguetes en buen estado aquí para hacer felices a todos estos niños de Casa de Galicia, de los funcionarios de Casa de Galicia, para que los reyes lleguen a todos los hogares. Nos despedimos por esta mañana. Nos reencontramos mañana. Buena jornada. Buena jornada.